Y Rafael Guía Marqués, Silvia Quiles Rodríguez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir tierne de las obligaciones del capo de Contestado, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Y creo que el resto de los concejales nos vamos a dejar la piel porque este ayuntamiento salga adelante. Sobre todo, pues en el tema que nos preocupa más, que creemos que es más importante, que es el empleo, la industria, y creo que ahí vamos a ir todos a uno. También, si observasteis en la campaña electoral, en los programas municipales de privada formación se coincidían muchas cosas. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo en lo que estamos todos de acuerdo, para que avance el pueblo servido. Entonces, desde aquí, tiendo mi mano a todos los grupos y a todos los concejales para hacer un ayuntamiento grande y extraordinario que nos lleve a superar los retos que nos marca el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por... Gracias. 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 Gracias.